Bienvenidos a Calificando Niveles de Super Mario Maker 2 Yo soy el Tristillo y este día vamos a estar calificando 3 nivelazos del creador Spyro La calificación está basada en el diseño, la dificultad y que tan divertido es el nivel Acompáñame a checar esos nivelazos Creo que vamos a hacer un sencillo Lo agradecerca y mirar Ahora overview de nuestro estudio Casi si se examina entes A Mario Parkour yo lo califico de la siguiente manera Uno por dificultad Cinco por diseño Y dos por lo divertido Eso nos da una calificación final de ¡Ocho! A Summer in the Paradise yo le doy la siguiente calificación Cuatro puntos por su dificultad Dos por el diseño Y solamente dos por lo divertido Eso nos da un total de... ¡Ocho! ¡Ocho! Mi calificación para Dragonstone Temple es... Un punto por la dificultad Yo le pongo tres de diseño Y cuatro por lo divertido Eso nos da en total una calificación de ocho Si te gustó este contenido No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Nos vemos la próxima Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking... ¡Mancos! 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 Nos vemos La próxima ¡Bye!